No te quiero, te amo, J.R., el capitán, maestro, dile gay, como esta no forma a nivel de música. Y no puedo pensar que el amor, que es para siempre, no, no, mientras tanto te digo que quiero, te amo, te quiero, que sepas que eres tú, eres tú, solamente tú, y a tu lado yo quiero seguir. Eres tú, solamente tú, y contigo yo quiero vivir. Cada segundo que pasa, yo te amo más, y no te puedo olvidar. Cada segundo que pasa, yo te amo más, y a tu lado quiero estar. Eres tú, solamente tú, y a tu lado yo quiero seguir. Eres tú, solamente tú, y contigo yo quiero vivir. Y abre la puerta amor, y abre la puerta amor, amor, y abre la puerta amor, que yo quiero ser el dueño de tu corazón. Si yo te digo que no, te estaría mintiendo, porque cada momento yo te pienso yo. Eres tú, eres tú, solamente tú, eres tú, solamente tú, y a tu lado yo quiero seguir. Eres tú, solamente tú, y contigo yo quiero vivir. Y no puedo pensar que el amor, que el amor es para siempre, no, no. Mientras tanto te digo que quiero, te amo, y quiero, que sepas que eres tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!